Nosotros hemos pensado, y lo dije también en mi discurso de toma de posesión de hace casi 40 días, que nosotros creemos que esta zona económica especial también puede traerle el impulso de la carretera del Pacífico. La carretera que debe ser más grande, que viene de Michoacán, que pase por Guerrero y que vaya por Oaxaca. Por eso hacemos votos entre todos los que estamos aquí presentes. Los representantes del gobierno general, con la maestra Rosario, los representantes del gobierno del estado de Guerrero, hermanados con el estado de Michoacán, con Silvano Aureoles, pero el pueblo, el pueblo que espera mucho de esta iniciativa, que seguramente debe traer progreso. Muchas gracias. Que viva el estado de Michoacán. Que viva Néstor Cárdenas. Bien, viva Guerrero. Muchas gracias. Gracias.